Esa luz con la que brilla me guía y me saca de este laberinto Tú eres mi joya del Nilo, lo que siento por ti es distinto Y si al monte es Sinoa y no llega, juro que te lo pinto Voy en busca de un tesoro, ayúdame a descubrirlo Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, nos vamos a París y después pa' la Alambra Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, ¿por qué me subiría a la fila en mi vida más alta? Sabe que si te beso tuya de mí no puede escapar Como la Mona Lisa me puede ver pero no tocar Soy como un amuleto, colgadito en tu cuello Soy el arca perdida, la que buscas en sueños Soy como un amuleto, colgadito en tu cuello Soy el arca perdida, la que buscas en sueños Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, nos vamos a París y después pa' la Alambra Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, partimos en su vela, la piramía más alta Recuerdo aquella vez, de esos ojos o emeralda me hipnoticé Y yo no sé cómo fue, como una maldición yo me enamoré Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Me tienes aquí soñando con los ojitos abiertos Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, nos vamos a París y después pa' la Alambra Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, partimos en su vela, la piramía más alta